Entonces, utilizan las firmas del día 30 de enero, y el día 30 de enero nunca hubo asamblea, o sea, antes de que se la eligieron, ya se autonombraba un junta directiva, está en el Poder Judicial, ¿por qué? Porque me notifican para allá, vía judicial, ¿por qué le voy a decir? Porque el día 30 nunca se llevó a asamblea general, ahora, ellos mismos ofrecen de prueba el comité, el parte policial que se llevó la elección en la vía pública, ¿y cuándo se lleva una elección en la vía pública, pues? Pero en este caso, ¿qué miedo había para que de repente usted no le felicite a la carga? ¿Cómo yo voy a permitir una elección ilegal, autonombraba, dirigida? Yo no puedo... ¿El Poder Judicial? Efectivamente, ahí está el Poder Judicial ya por sentencia, y con esas pruebas que ellos mismos ofrecen, se han hecho el jaraquiri, pues, así como digo, su abogado mismo los ha hecho el jaraquiri, ¿por qué? Ellos mismos ofrecen la prueba de que han hecho un parte policial las elecciones, en un... ¿Y dónde han hecho el estricto? En la comandancia, en la pendencia policial. Cuando la ley establece, toda elección se tiene que hacer democráticamente en un local debidamente acondicionado por la... Dígame, sigue engañando. Hasta ahorita, hasta los periodistas le están engañando. ¿Cómo engañamos? No le están engañando. ¿De qué forma, señor? Ahorita, mire, el día 30 de enero, que dice el señor, ese día le vamos a la asamblea, y él mismo se ha comprometido para llevar 6 de febrero. ¿Pero usted el presidente ha dicho que no se le va a la asamblea? El día 6 de febrero, tenemos video, tenemos grabación, y el día 6 de febrero, juramento a él, al comité de la asamblea, cuando donde forman. ¿De qué se queda? ¿Por qué no aclara esas cosas, señorita? Yo no voy a entrar en ese detalle, porque eso ya está provincializado. Yo estoy respondiendo en parte. Además, eso no me interesa a mí. Ellos son engañados, más o menos, por ese comité. Porque quien me muestre un documento, en este momento, su libro de actas del comité, el acta donde se ha juramentado y proclamado la nueva junta directiva, cuando debió hacer una asamblea con la junta directiva. ¿Dónde fueron? Al municipio. ¿El municipio qué cosa? ¿Requitos públicos, asamblea? ¿Qué cosa? Cuando el jurado electoral debió convocarme, como presidente actual de la junta directiva, que se convoque a una asamblea para la proclamación y juramentación, que tiene que ser una asamblea. Ese requisito pide, requitos públicos, que nunca lo tienen ni lo tendrán. Y digo que no tienen todas las garantías, pero en la calle. Pues se han sorprendido también a la autoridad, pues. Pues acá no pueden ser de la comunidad. Y están sorprendiendo como presidente, porque firman ahora unos comunicados. ¿Qué documento le dice que es presidente José Luis Torres? Está en la calle, porque falsamente los está engañando. Ahora, ellos llevan una asamblea clandestinamente en otro local, cosa irregular, falsamente. Ahorita, en este momento, yo le emplazo a esa supuesta junta directiva, a ver que me enseñe el padrón que están haciendo firma, y el libro de actos que están haciendo firmar. ¿Qué notario o juez ha firmado o ha notariado ese documento para yo denunciarlo penalmente, porque no puede falsificar un documento mientras no se cierre el padrón o el libro de acta que tiene la asociación, que está registrada en la asociación? Yo le pregunto a la pregunta, ¿qué notario o juez firmó el padrón? ¿De qué se preocupa el señor Castilla? Me está diciendo. Me preocupa porque mi plata ha entrado en la asociación, por la misma razón. ¿Cuándo va a vender la cuenta? ¿Cómo es pasado? ¿Cómo va a estar pasando eso, señor? ¿Quiere siempre va a vender la cuenta, señor? No, 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 no. El documento también tiene que convalidar. ¿Cuándo queda convalidar? Cuando se registra la nueva junta directiva. Y para esto hay parámetros, hay códigos unidos, hay estatutos, hay procedimientos que se han violentado. Yo no tengo la culpa que se ha violentado. Si le hemos dado tiempo, si en enero yo he elegido un comité electoral correcto, yo no me lo niego, yo he juramentado. Pero si no ha cumplido con lo que se debió cumplir, ha tenido tres, cuatro meses para poder... Pero señor Castilla, usted no le habría dado la facilidad de los libros, no le habría dado la facilidad de los cargos... No, no le habría dado la facilidad. No, señor, yo no tengo nada que ver. El comité electoral tenía que irse a comprar un libro ahí en la librería y hacer todo el procedimiento de las elecciones, ¿correcto? Eso es lo que tiene que hacer, pues. Yo no lo tomo en cuenta, ni me preocupo, este comunicado que está transcribersando, mal informando a los socios. Entonces, yo tengo que salir a pedidos de los señores socios. En la tarde, en la mañana, los señores socios, a personas, a mi persona, a usted señor presidente, vaya usted a los medios, porque los señores han puesto un comunicado, tendrán presupuesto y están hablando tonterías y media. Entonces, yo... Son tonterías, claro. Entonces, yo lamento, esto conlleva, esto conlleva a una... Los señores, primeramente ellos debían preocuparse en conllevar si había una junta directiva, entonces llamar al señor presidente, usted convoca una asamblea, señor, y nosotros debatimos ahí en la asamblea, y la asamblea es la máxima autoridad, si respetamos o hacemos convalidación. Pero tenían que preocuparse, simplemente ellos se han abocado que se vendió el parque, que el pilco se vendió la calle, que el pilco se vendió los terrenos. Eso no es el tema en este momento, el tema es jurídico, eso es otro tema. Ahora, si ellos tenían el derecho como junta directiva, el extra, correcto, tenían que hacer prevalecer sus derechos en el órgano jurisdiccional, para eso están las instancias. O sea, el abogado, ¿de qué ha cobrado? Pues 6 mil soles, ahora le deben 3 mil, 9 mil soles. ¿Para qué? Fantasiosamente los ha engañado. Lo primero, tenían que hacer la parte jurídica, y si no se podía, se tenían que llamar a una asamblea convalidar lo que registros públicos observe, señores. O sea, los estoy asesorando todavía. Si ellos tuvieran el asesoramiento de mi persona, yo los hace rato, hace rato los hubiera inscrito registros públicos. Hace rato. Entonces, ellos se han ido al municipio. ¿Y qué tiene que ver el municipio con el asesoramiento cuando obvió a todos los asociados? Porque tenía que hacer eso con una asamblea general. Entonces, yo no tengo la culpa, pues, en qué momento, yo no he juramentado el asamblea del 10. Pero, ¿por qué no se le ha cedido el local? Porque tenía un local ahí. Señorita, desde el primer momento que la asamblea revoca este comité electoral, ¿cómo voy a yo convalidar ya un comité que está revocado? Peor aún, ya hay un poder judicial, eso queda estatus quo. Ya no puedo seguir yo, digamos, ¿qué se llama? Avalando una cosa irregular que ya se revocó. Entonces, no puede, estaría entrando al juego. Yo no puedo dejar una institución jurídicamente desestabilizada. Hay cuentas, hay procesos judiciales que se tienen que contestar. Y la única manera que ellos me tienen que traer es su ficha registral, pues. Y para ello, ellos tienen su abogado, han contratado. No han podido y nunca podrán registrarse. Y yo me voy a quedar debajo, es que, pues, mi función como presidente ya feneció. Pero por derecho, porque la Constitución Política, el Estado y el Código del Código lo establecen, yo sigo firmando los documentos porque así la ley lo permite. Y mientras no se cambien la fuente de la escuela, no es socio, no es socio de la asociación, ¿qué sabe, pues, señor? Él no es socio. Miren, yo no voy a discutir. El señor abogado se le ha contratado en el año 2007 como abogado de la asociación. No es de Adolfo Pilko, que quede bien claro. Y la asociación es el que le paga al señor abogado para llevar los procesos. En este momento, todos los procesos hemos ganado. Que me demuestre lo que... El abogado se prepara. Aparte, el señor Armando, lo fue sacado, seguro que tiene derechos de la Constitución Política del Perú y los derechos civiles. El señor Torres, ayer, llegó acá, que tiene el cuñado y otras personas que no se han visto cantidad familiar. Ahí tenemos al tío, al abogado. Pero eso no es el tema. No, claro. El tema no es eso. ¿Cómo se le paga al abogado? ¿Con lotes o se le paga con un voucher, con un pago mensual al abogado por servicios profesionales? No, no, no. En ningún momento. No, le pregunto. Le pregunto. Un abogado tiene que pagárselo sus derechos, como ha quedado en una asamblea. ¿Cuánto se le paga con un voucher? ¿Cuánto se le paga por casos? Él cobra, digamos, por procesos, ¿no? Hay índices de... Hay tres pagos que se puede hacer. Si depende de cómo se establece. Oye, yo no puedo precisar porque ya no hay nada. Solamente hay un proceso judicial con la moneda. ¿Cuánto se le paga por casos? Por casos puede ser 500 soles, 600 soles. Entonces, lamentablemente nosotros y uno... O sea, el señor Torres ha submetido por 9 mil soles. Muy caro. No, no, no. No ha hecho nada. Para pagar al medio de comunicación. Y cobra. ¿Cuánto habrá cobrado por lo menos 300 soles ese abogado? Porque así yo lo conozco. Y ese abogado, como le digo, que asesora a este grupo del señor Torres, ha sido el primer abogado de los señores también que han sido retirados en el año 2004, que hicieron procesos judiciales a Adolfo Pidgo, a la Cucina Faga. Claro, este mismo abogado Pidgo, que también nombró una junta directiva, que jamás se inscribió a registros públicos y el Poder de Judición lo declaró nulo. Este abogado Pidgo ha sido el artífice. El mismo abogado Pidgo. Y lo voy a traer a la prueba para quitarlo a usted. Es el causante de que está desestabilizando el equipo. ¿Usted no lo denunció a usted para que este abogado esté quejado al Colegio de Abogados en el Equipa? Y no usted de repente acá simplemente votado por un presumible presidente del Equipa. Ya está quejado al Colegio de Abogados, señor, por hablar tonterías en escritos. ¿Qué tipo de tonterías ha hecho el abogado? Ahí lo que escribe es, todas son tonterías. Uno, 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 uno nada más. Entonces, lo que yo digo, mira, el abogado dice acá de Marcial Espinosa, o sea, ¿cómo sabe de qué ha renunciado? O sea, ha coludido, es una tontería. ¿Creen que me va a meter el dedo a mí? El otro, el otro tontería dice que debe entregar los documentos a esa junta directiva que estoy loco yo. Yo soy una persona, conocedora, ¿qué voy a entregar a una junta directiva fantasma e ilegalmente constituida? Que a mis destinos de una institución que ha luchado por 12 años voy a dejar a la deriva. Yo soy el capitán en este momento y tengo que traer otro capitán inscrito en el Equipa. Ahí sí voy a entregarlo como por eso cuando se va. Fue muy buena que de repente fue contra primero los misioneros.